que está acá y arriba, gloria a Dios, aleluya ¡Ale Dios! Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí caminando Está aquí, aquí caminando La vida, la vida, la vida Pues yo, 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 yo Que la vida, la vida, la vida Que la vida, la vida, la vida, la vida Aquí, aquí caminando Está aquí, está aquí caminando Aquí acolo y aquí caminando La vida, la vida, la vida Qué desespero que soñó Está aquí, está aquí caminando Está aquí caminando La vida, la vida, la vida Les wunder相ami pero soy yo cooker sugrav visible Aquí, aquí caminando Aquí caminando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!